Muy buenas, este vídeo va solo y exclusivamente dedicado a mi mamá en agradecimiento y que hoy día 5, pues hace 9 años que ya no estás físicamente pero sigues estando aquí todos los días y aquí en esta ciudad de Navidad, que precisamente esta ciudad, o sea las cosas siempre pasan por algo Estoy cenando ahí en mi nuevo proyecto desde hace 3 años empresarial y aquí en el 99 debuté en segunda B con la Cultura o sea, muy fuerte y hace 17 años, o sea en el 2006 cuando fui miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado español, estuve viviendo aquí en Ávila y hoy, cabo de año tuyo, coincide todo, o sea, no sé Agradecimiento total mamá, gracias por seguir dándome todo lo que me das todos los días Te quiero infinito, gracias, gracias, gracias